El día de hoy nos encontramos celebrando la presentación de una exposición que hemos venido trabajando desde el principio del año, relativa a los documentos históricos del Bicentenario Centroamericano de Independencia, como les decía, de parte de la Biblioteca Nacional y de parte de la Universidad Nacional. En este caso se trata de una exposición virtual de estos documentos, de una gran valía histórica, ¿verdad? Y que podremos consultar personas investigadoras y personas estudiantes y personas afines a conocer la historia de nuestro país y de nuestra región. Hoy inauguramos esta exposición denominada Documentos Históricos del Bicentenario Centroamericano y hay un gran orgullo porque ha implicado, como les comentaba, una reinvención de las formas tradicionales de hacer una exposición. Orgullo porque esto ha sido posible definitivamente gracias al esfuerzo de voluntades de personas tan extraordinarias como doña Laura, como doña Rita. También es importante hacer la mención al doctor Jorge Herrera, vicerector de investigación, por supuesto que al rector de la Universidad Nacional, Francisco González, también por la apertura y el deseo de provocar, facilitar estos espacios y del grupo de investigación que desde LIDELA acompaña un proyecto de articulación y diseño que es y ha sido ambicioso. Hoy tenemos la dicha de poner a disposición del público amplio una muestra de estos tesoros bibliográficos que guarda la sala de libros antiguos de la biblioteca Joaquín García Monge y la sala de colecciones especiales de la querida biblioteca Miguel Obregón Neuría, la Biblioteca Nacional de Costa Rica. Comentábamos ahora de que estos se ven usualmente como espacios destinados a la investigación académica únicamente y por ello es muy valioso sopesar que en estos recintos ciertamente se hayan verdaderos tesoros bibliográficos que dan cuenta de nuestra historia, de nuestro transitar como nación, como país, como cultura y de los quiebres que ello implica también. Aquí podemos ver cómo nos recibe la página del Bicentenario en la pestaña de exposiciones particularmente y ahí encontramos la exposición de documentos históricos del Bicentenario Centroamericano. Como mencionaba Doña Maribel, ha sido también un trabajo de curaduría de mi parte y de la compañera académica también del Instituto, Marcela Ramírez, una constitución del espacio virtual a partir del trabajo de César Vargas y también la colaboración de Ronald Lobando particularmente en las entrevistas que tenemos aquí. Bueno, esta es la exposición, la página donde montamos la exposición y pues siendo una presentación basada en la presentación o en la contextualización que hizo el IDELA con Marcelo Valverde y después una breve descripción para los que entran a la página de que están organizados por título, apabéticamente por título. Aquí está, es importante mencionar que hay documentos que son muy grandes, entonces están divididos para para facilitar sobre todo el dispositivos móviles, verdad, el acceso, entonces aquí están los documentos, son 27 documentos.